Comenzamos un nuevo episodio con el Pro Seguimane 2023, seguimos con la historia de Fili Gilbert y bueno, estamos aquí viendo, vamos a acabar este Giro Italia, ¿vale? Vamos aquí a Fili Gilbert en tierra de Nadia ahora mismo, ¿vale? Pues intentando recuperar un poco de fuerzas, vamos a dar un agua, que ya no puedo darle el agua y bueno, vamos a perder como media hora prácticamente, estamos en el puesto de 36 a 42 minutos de liderato, estamos segundos en la montaña, aunque hoy nos habrán sacado bastantes puntos porque han dado una burrada de puntos por aquí, pero ojito a la etapa siguiente que se reparten 83, 86 puntos, ¿no? Bueno, no, muchos, más de 80 puntos, ¿vale? Y me voy a meter en la fuga de esta etapa llana, así que dejarán solo una fuga de 2, 3 ciclistas y ya está perdiendo 26 minutos en línea de meta, vámonos directamente a, hemos llegado al puesto 44 que es bastante alto, vámonos directamente a la decimotercera etapa, decimotercera etapa de esta Giro Italia y bueno, vamos a ver cómo se depara este final de etapa, Giro está reventado, ¿vale? Pero bueno, es normal, nos hemos metido en la fuga, lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos conseguido el gran objetivo, que era sumar muchísimos puntos, hemos conseguido las dos primeras tenemos a Carlos Verón en la fuga, o sea, increíble, en el segundo, a mí me pone que más, pero me suma solo 4 puntitos así que nada, vamos a empezar a sprintar con Philly Gilbert, también hemos conseguido los 12 del sprint intermedio pero bueno, victoria para Jasper Fielsen, como siempre, va a llegar aquí Gilbert, pues en la posición decimoctava, ¿no? Hoy va a ser decimoctava, puede ser decimoctava, decimoctava, vigésima, bueno vigésima en su posición habitual pero bueno, vamos simplemente al podio para ver el líder de la montaña, que encima tenemos 50 puntos con el segundo una nueva victoria, Jasper Fielsen, creo que lleva 5 o 6 victorias ya, de Lamperty y Jordi Meus Almeida es el líder, ¿vale? Y aquí está, Fielsen, el líder de la montaña con 54 puntos sobre Tim Alesman, 58, Christian Rodríguez, bien, bien, bien y luego, por ejemplo, seguimos novenos en el joven, así que bueno, vamos directamente a la decimocuarta 16 kilómetros para acabar esta decimocuarta etapa, vale, tenemos una novedad, es porque ha abandonado en ritmas, ¿vale? Y va Roglic, que se pone a tirar Primo Roglic en primera persona Bueno, bueno, y por detrás se ha quedado Faber Frodo, que es uno de los grandes favoritos para el día de hoy pero bueno, porque esto no es, aunque consideren de etapa de montaña esto, esto no es etapa de montaña ni aunque lo intenten, ¿vale? Pero bueno, esta es la fuga que estamos, nos hemos metido en la fuga y ahora vamos a enseñar lo que hemos conseguido en la fuga, ¿vale? Que tampoco es que hemos conseguido mucho, pero algo hemos conseguido, ¿vale? O sea, lo vamos a enseñar ya directamente, ¿vale? El sprint intermedia no lo hemos llevado nosotros luego en los puertos, en los de cuarta, en ninguna operación, en el de segundo tampoco pero en el de primera nos hemos llevado cuatro puntitos, ¿vale? Así que bienvenidos en esos cuatro puntitos y vamos a llegar con el grupo favorito, es encima abandonar en ritmas, o sea cosa aún más favorable para nosotros ahí va Almeida, Conjar, lo intenta así que bueno, más favorable porque creo que hemos adelantado otra posición más en la general pero bueno, aquí estamos aguantando como se puede, perfecto a recuperar fuerzas como podamos y bienvenido sea, ¿vale? Bienvenido sea todo el tiempo que vayamos consiguiendo voy a intentar, que es imposible porque estamos ya en descenso y en bajada y todo esto y es prácticamente imposible, pero he de intentar a ver si se pudiese coger algún puntito en esta etapa pero muchísima gente ahí delante y aquí es, aunque aún por aceleración es muy bueno Gilbert pero está más muerto que nunca, así que nada, vamos a descansar un poquitín esos últimos 100 metros, ahora nuestro band de verde, por delante el chico en el felizval, seguimos más líderes de la montaña, vamos, ahora decimos quinta etapa quinta etapa, y bueno, nos hemos vuelto a meter en la fuga, ¿vale? y hemos conseguido casi todos los puntos de la montaña que creo que casi todos, porque aquí hemos conseguido los 9, aquí también pero aquí yo no sé si he conseguido los 3 o 2, pero bueno lo hemos conseguido, lo vamos a emitir al podio para ver cuántos puntitos tenemos ahora mismo estamos ya en el top 10 de los sprints, ¿vale? de los puntos de la... bueno, ahora puede que nos echen, porque aquí no conseguiremos ningún puntito pero bueno, esto lo va a ganar, ¿coño? ah, vale, Jasper Fielsen, como siempre pero bueno, vamos a quedar en el puesto 24 por poner un ejemplo así aleatorio, random puesto 23, pues mira, que se ha cerrado, vamos directamente al podio con la victoria de Jasper Fielsen, por delante ya conseguí irme y bueno, estoy llegando a las etapas porque... tampoco, porque es que al final no está pasando absolutamente nada y Gilbert no podemos pelear porque está siendo demasiado duro, ¿vale? Almeda es el líder, Gilbert líder de la montaña 78 puntos sobre Aresman, o sea, prácticamente la tenemos ganada pero hay que seguir peleando Fielsen en los puntos, ahí está el noveno de Gilbert que la chica está cayendo, vamos a intentar intentar a ver si podemos quedar entre los 3 primeros que sería espectacular y por el que es jóvenes, seguimos no menos vámonos a la decimos esta etapa 5 kilómetros y medio, empieza la remontada de Félix Gilbert contra todos, ¿vale? porque aquí están muchísimos parados nos hemos metido en la fuga hemos conseguido los puntos del sprint intermedio y ya está, ¿vale? está a ver, va que por delante con Cristian Rodríguez, con Fortunato, con Hezman Daniel Felipe Martínez tirando yo creo que del pelotón así, está tirando del pelotón y bueno, nosotros intentando remontar intentando remontar, creo que estaba Aresman en la fuga ¿vale? si, allá queda cuarto, o sea, Aresman ha sumado en este puerto ha sumado 4 puntitos y en el primer ha sumado los 40, o sea, ojito con Aresman ojito con Aresman porque Aresman, a lo tonto, a lo tonto va a conseguir se va a acercar bastante estábamos con, ¿cuántos puntos estábamos? con 78 ha cogido 44, o sea se va a colocar con 148, perdón se va a colocar a 34 puntos o sea, aún no está ganando esto y bueno, aquí Philly Gilbert que va a llegar en el puesto perdiendo 13 minutos en el puesto 58 vámonos directamente a la decimoséptima etapa decimoséptima etapa y bueno, hoy sí que hoy sí que nos va a caer la minutada del siglo no hemos aguantado ni el primer puerto ¿vale? con la fuga o sea, ha sido espectacular y luego nos han matacado nos han machacado nos han machacado nos ha pillado el pelotón en el paso manja en este y nos ha matado nos ha matado directamente pero bueno vamos a ver en qué posición podemos llegar directamente vamos a apretar un poquito para perder el mínimo tiempo posible aún así vamos a perder una minutada en el día de hoy una minutada no, vamos a salvar la montaña de milagro porque ahora me han sacado a 24 puntos así que nada veremos cómo se depara vamos a ir a la decimoctava etapa que creo que es la última de montaña decimoctava etapa de este tour no, el tour no del Giro Italia ¿vale? y nada etapita pues nada pues con la calma con la calma con la calma ¿vale? bueno creo que vamos a seguir líderes de la montaña lo vamos a comprobar ahora porque hoy no he decidido meterme en la fuga ¿vale? y el pelotón ha tirado tan fuerte tan fuerte se le ha metido a Aresman y se ha quedado a 10 puntos o sea ahora viene una etapa de o sea llana que me voy a meter en la fuga vale un puerto de tercera y hay que intentar meterse en la fuga ¿vale? pero bueno estamos en el puesto 35 a 1 a 45 minutos fijaos que vamos a acabar más o menos por el puesto 50 más o menos pero vamos a acabar a casi 3 horas a casi 3 horas del ganador que va a ser Almeida ¿vale? así que sí vamos a ir al podio para ver la victoria de Juro Chicone hemos llegado en el puesto 46 bueno la victoria de Chicone por ante Juro Chicano Rodríguez también tiene un minuto Almeida ¿vale? o sea en esta etapa ha destrozado a todos pero bueno Almeida sigue siendo líder que se va a llevar a la general por ante Juro Chicano Rodríguez los puntos en la montaña estamos líderes con 8 puntos sobre Aresman así que si mueran los 9 nos pondremos con 17 sobre Aresman y en los puntos estamos décimos así que veremos si podemos conseguir algún puntito en la siguiente etapa que sea interesante así que vamos directamente a la decimonovena decimonovena etapa de este Giro Italia y la única etapa en la que vamos a poder hacer alguna cosita ojito que atacaba en Hook ojito que atacaba en Hook el corredor del loto nada no se escapa a ninguna parte nosotros hemos cogido la rueda de Joel Shooter a ver si Gilbert es capaz de pillarle la rueda porque es el mejor de todos he estado mirando un poquito estos que con Truva con Jeoni estos no van a hacer absolutamente nada porque están muy no tienen nada ni bueno y Orseline tampoco vale este tiene aquí y Julian Bernard tampoco o sea aquí si se pone a tirar Joel Shooter y empieza el sprint Joel Shooter que si empieza el sprint que es difícil que lo empiece vale vale porque lo más probable es que o si o si no pues le van a dejar justo la tostada a Joel Shooter vamos a ver que empieza a pintar uy que Joel Shooter está pintando muy lejos vamos ahí vamos Philippe vamos Philippe Joel Shooter que hace madre mía que hace Joel Shooter que ha hecho Joel Shooter por favor ay Coyeoni Coyeoni Philly Gilbert remontada no vamos a llegar sí 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 victoria vamos vamos victoria no sé que ha hecho Joel Shooter porque se ha quedado para mitad del sprint menos mal que ha sido rápido y hemos conseguido la victoria ya dije al principio del giro que no hemos hecho absolutamente nada y a lo tonto a lo tonto nos vamos a llevar una etapa seguramente la montaña y vamos a hacer top 5 en los puntos increíble vamos a ir al podio pero a ver la victoria primero de Philly Gilbert increíble en el giro ya tiene dos victorias en dos grandes una en el giro y otra en la vuelta con Coyenio Trubail hemos metido 2,50 en el pelotón y en la general está Almeida igual líderes Philly Gilbert en la montaña 17 puntos a Aresman Philly en los puntos tercero Philly Gilbert en los jóvenes en los puntos podríamos superar Jakobsen pero falta una etapa o sea que es prácticamente imposible y luego no menos en los jóvenes y equipo de Ineos el mejor equipo vamos a las dos últimas etapas última etapa dura dura de este giro de Italia y nada pues nos hemos metido en la fuga casi aguantamos pero no han podido ser así que nada vamos a intentar hacer un puesto meritorio aquí está Chicón está Mar Soler está también Aresman está también Lorenzo Fortunato que estos estaban peleando por la montaña pero nada vamos a perder la etapa ganamos esto Wilbarta que era el gran favorito para llevarse esta etapa claramente y nada vamos a hacer una cosita que es coger a a Julio Chicone a ver si somos capaces de que ahí empieza a experimentar Julio Chicone 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 aguanta un poquito más va a empezar Gilbert Gilbert vamos Gilbert sí cuartos cuartos bien cuartos bien cuartos nos hemos sumado otros 18 puntos hemos pasado lo malo no he conseguido el sprint intermedio se me ha olvidado el sprint intermedio no lo hemos conseguido pero bueno hemos sumado 18 puntos en la etapa estábamos a 22 de Jakobsen si hubiese conseguido los 12 estaríamos por delante de Jakobsen pero bueno la montaña la hemos salvado vámonos a la última etapa para acabar este Giro Italia última etapa de este Giro Italia última etapa y vamos a llegar a Venecia y ojito al detalle ojito que la fuga puede llegar ojito que la fuga puede llegar aquí está teniendo Orselina muerte tenemos un minuto y la fuga yo creo que llega yo creo que llega la fuga hemos cogido a Gauterat vale que es el gran favorito para el día de hoy vale y está teniendo Orseline que ya no puede tirar más y ahí está vamos a intentar hacer la misma que le hicimos a Joel Shooter vale aquí está Piccolo con Honoré que Honoré está muerto y vamos a ver justo detrás de esta Joel Shooter que viene bastante cascado y bueno vamos a ver si Philly puede sorprender también ahí empieza a espirar Gauterat Gauterat empieza a pintar vamos a ver la gente cuando se pare ojito ojito mira 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 quien empieza a seguir ahora sigue sigue vamos a pintar ya nosotros vamos Philly vamos Philly vamos Philly la segunda vamos Philly la segunda la segunda de Philly Gilbert increíble como ha acabado el Giro Italia con dos victorias en las últimas dos etapas llanas increíble Philly Gilbert que se va a llevar a la montaña dos etapas va a ser segundo en los puntos o sea increíble segundo con más de 200 puntos no podíamos hacer más pero bueno hemos quedado segundos increíble victoria de Philly Gilbert hemos hecho la misma que la decima novena etapa increíble victoria para Philly Gilbert en la última etapa del Giro Italia por ante Piccolo y Joel Suter Joel Miga se va a la general Philly Gilbert la montaña vale y ojito que viene segundo Philly Gilbert en los puntos increíble Carlos Rodríguez los jóvenes nos hemos quedado novenos de los jóvenes y equipos y Neos el mejor creo que hemos quedado decimo tres gésimo quintos ahí está tres gésimo cuartos vale bueno pues ni tan mal ni tan mal ni tan mal quiero ver una cosa ¿cuántas ha llevado Philly? por cierto una una dos tres cuatro cinco seis 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 victorias increíble lo de Philly Gilbert que se ha llevado seis victorias perdón el Philly Gilbert el Philly Gilbert que se ha llevado seis victorias impresionante pero bueno bueno pues increíble lo de Philly Gilbert que hemos quedado dos victorias en el este conseguimos otro mayor vale distintivo y bueno el siguiente episodio pues vamos a correr pues el campeonato bélgica que no tenemos ninguna opción la ruta que veremos ¿qué tal salas de Philly Gilbert? luego clásica San Sebastián la Polinormanda y creo que la Bemer Classic ¿vale? para que en el siguiente episodio corremos Renouille Betrañe Quebec y Montreal dentro de dos episodios cerrar la temporada definitivamente puede que en el siguiente episodio vayamos al mundial no lo sé ojalá ojalá que fuésemos al mundial pero bueno lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego